Ok, es que ahorita andaba poniendo mi música y la verdad me gustaría poner más así la música que yo ando escuchando de fondo, pero como ahí tienen este, como algunas tienen copyright, la otra vez me tumbó un video de que no, no, de que tiene copyright, de que tiene que reemplazar la canción y yo, ush, bueno, pues no, van a tener que escuchar canción sin copyright. Acá, bueno, pues, ni modo, pero no estamos hablando, hoy no vamos a hablar de mí, bueno, sí tantito, pero, pues, no es el punto, ¿no? No es el enfoque principal del video. Eh, lo que pasa es de que yo ya estaba checando Twitter, hasta les voy a poner la imagen, y luego en Twitter tengo la página de Brave Soul, porque, pues, ahí pasan actualizaciones y todo lo demás. Ahorita están pasando unas cosas bien interesantes, porque están tomando cosas de la novela de You Can Fear Your Own World, hasta ahorita salieron varios, de que habían salido varios personajes que yo ni sabía, como algunos, este, arrancars y algunos, este, antiguos capitanes y todo lo demás. Pero, bueno, este, había, estaba viendo el Twitter y luego vi que ya estaban celebrándole el cumpleaños a Aizen y yo, ¿qué? Y luego me quedé pensando, ¡ah! Es que es la diferencia horaria. Allá en Japón ya están adelantados un día, allá ya es 29. Eso también me pasó con el cumpleaños de Ethan. Ahí les dejo el video en la descripción del, de lo que hice para el cumpleaños de Ethan, este, este, de Afterlife. Y, pues, ahí, este, y yo me quedé, ¡ah! Y entonces ya es el cumpleaños de Aizen. Aplausos, ¿no? Aplausos, porque es el cumpleaños de uno de mis personajes favoritos. ¡Yay! No voy a cantar las mañanitas porque me va a dar mucha pena. Así que, nada más les voy a dejar el video. ¡Ja, ja, ja! Y, pues, ahí, este... No, pues, ya tenía el video preparado porque ya me había emocionado de los otros memes que había hecho la otra vez. Y, pues, este... Y, pues, aproveché la ocasión porque andaba haciendo unos directos de review Starlight. Ya no los he continuado porque... Luego lo puse en el mensaje de que si no pasa nada, serán a las 7. Y siempre en los siguientes días. Este... Pasaba algo que llegó la basura, que ha llegado esto, que se acaba el agua y que teníamos que traer cubetas y esas ondas, ¿no? Y yo me quedé... ¡Ay, chan! Siempre que me planteo algo de que quiero hacer esto, esta hora, siempre pasa algo que interviene, ¿no? ¿No les ha pasado eso? ¿No? Bueno, si quieren, dejen en los comentarios ahí en la parte de abajo. De que si les ha pasado de que planeen algo en una hora exacta y luego pasan un chorronal de cosas ahí, antes de la hora exacta. Y, pues, ahí, este... Yo dije, no, ya estuvo. Voy a ver a cuándo vuelvo a hacer un direct de este, de Relife. De, perdón, de Relife. De Starlight. De review Starlight. Porque yo me había quedado en este, en estos episodios de cuando estaban con el crossover de esta, de Senkisa y Fugir. Y, pues, a ver si lo, este, si lo vuelvo a hacer. O, a lo mejor, cambio el horario para que no, este, no pase cada cosa. Pero, como les digo, cada vez que planeo algo, sale una cosa diferente. Así. Bueno, lo de Bleach fue totalmente mi culpa, andaba de bloca. Pero, bueno, ¿qué se va a hacer? Este, no, pues, ahí todavía tengo minutos para seguir hablando, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pues, ando, este, pues, es... Pues, no tengo nada más interesante que decir. Sinceramente, este era un video especial que hice para el cumpleaños de Aysen. Y de la pobre Yulquine que anda valiendo cacahuate, como siempre. Ay, Dios mío, tu pobrecita, en serio. Cada, cada pericia que le hago a este personaje que solamente quiere vivir tranquilamente y quiere deslindarse de todo problema. Y, pum, toma, te involucras con los villanos principales y también te involucras con el protagonista principal. Quieras o no, te aguantas. Pero, bueno, este... Ah, pues, sacaron un manga... Ah, les comento de una vez, de... Bueno, hago mi queja burla de una vez. De que yo andaba así bien emocionada con los nuevos capítulos de Diabolic Lovers. Y, porque era una precuela al video original. Porque iban a hablar de los hermanos Akamaki cuando eran bien niños, ¿no? Yo bien emocionada porque yo pensé, ah, entonces, si es una precuela van a hablar de Richter, ¿no? Porque Richter estuvo involucrado con la infancia del... principalmente de los trillosos porque andaba de loco con Cordelia. Pero van tres capítulos. Tres capítulos a partir del 29 de marzo y no ni sus luces. Aparecieron zombies, eso sí. Pero nada del hermoso de Richter por un lado. O sea, van de cuatro. Todos mis memes que había sacado... Bueno, hay uno que sí se cumplió, que era este... Que andaba esperando el manga y yo... Richter, ¿pa' cuándo? Pero parece que tardará más... A lo mejor ni sale. A lo mejor me hice ilusiones en Vale. Luego por eso no me gusta emocionar ni por algo. No sé por este tipo de cosas. Y nada más ha salido... Cosas que ya habían salido en otros mangas. Que era el... Estamos hablando con Sócrates y esas ondas. Mi gata anda de loca porque... Le cepillé su pelito. Porque ya anda mudando de pelaje. Porque ya es verano. Ya es verano. Recuérdense de tratar bien a sus mascotas. Y los que tienen pelo mudan de pelo. A su pelaje de verano. Pero como la acabo de cepillar, está toda mimosa. Mimosa, mimosa. ¿Verdad, Lina? Lina. Luego les pongo una foto. De la nena. De la que siempre anda acompañándolos. Direc... Que anda de tal vez. O sea, no creo que es una molinada. Tienen la... Está todavía bien chiquita. Y tiene las patitas y todo bien chiquita. No, el niño. Pero bueno, ya llevamos seis minutos. Faltan otros. ¿Debería aumentar la velocidad del video? Nah. Vamos a hablar de puras peripecias en este video. De cumplir años. Hablamos de todo, excepto de Aysen. Ay, yo no sabía que en la novela Aysen había hecho como un disque amigo ahí en el Muken. Que eso lo acabo de investigar porque salió en el Twitter de este, de Bleach Prep Souls. Y salió el monito, que fue uno de los Kenpachis. Pero que hizo un golpe de estado y... Pero como era muy poderoso, lo encerraron en el Muken. Y Aysen empezó a hablar con él. Ay, no manches. Aysen haciendo amigos en la cárcel. Qué interesante, ¿eh? Eso no lo han sacado. Pero me parece muy interesante. Y más de que es un Kenpachi con el que él anda hablando. La verdad es que la zapato de este, de este individuo, este, es bien yandere. Así que hasta dijo que quería traerle el Huggen de Aysen mientras le andaba partiendo, haciéndolo pedazos o algo así. Te casaba la... Ay, hey. Cuidado con esta loca. A ver, ¿cómo se llamaba? Ah, ahí está. Kenpachi Asahiro. Yo no sabía de él hasta ahorita. Soy Asahiro. Que fue el capitán de la onceava división. Yo mirando toda en el Wiki de Blitz, ¿no? Pero sí, es tan interesante. Chequen a este individuo porque aparentemente se anda... El Aysen se anda llevando bien con él, ¿no? Era este el octavo Kenpachi, sí. Pero bueno, ya van a pasar los diez minutos. Y pues... Más que nada les agradezco mucho que anden viendo mis videos, a los que ven mis videos, que son bien putos. Les mando muchos saludos. Y también este... ¿Por qué? Pues no sé. Y pues ahí este... Les mando muchos saludos. Gracias por ver mis videos. Gracias por ver estos de dibujo, porque no soy así un excelente dibujante, pero pues ahí este... Pongo el video para que vean cómo ando haciendo mis desastres en el... En el Medivans y todo lo demás. Y si les gustó denle like. Si no les gustó, qué bueno. Pues está bien, ¿no? Cada quien tiene su gusto. Y además estos no son tan chéveres, así que pues... Está bien. Y pues nos vemos por ahí. Bueno, nos vemos al rato, sería, ¿no? Porque pues... Bueno, nos vemos otro día. Y pues nos vemos otro día. Que se la pasen bien. Disfruten su día de Aysen. Hoy y mañana, porque tiene... Porque dependiendo del lugar en donde estés. Y pues ahí disfruten el día y se la pasen bien. No voy a cantar las mañanitas, porque me da mucha pena. Así que este... Gracias y... Adiós. Chao, chao. Bye. Chau. 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 Chau.